Estas viendo Contragolpe Ricardo y Marcelo, esta es la última oportunidad, pero el capital político pienso que lo tiene Ricardo Monreal, porque es el gran triunfador, yo veo que es el más fuerte en Morena. Pero vamos a ver Morena cómo se acomoda, es que Morena es un hervidero de muchísimas corrientes, o sea, vamos a ver si Morena se alinea a la decisión del presidente, yo estoy convencido que el presidente va a elegir al candidato. Entonces, el cabildeo y el ejercicio político de generar adeptos y aliados en el extranjero, y con el principal, que son los Estados Unidos de Norteamérica, lo tiene Ricardo. Pues vamos a esperar, sí por supuesto que yo no descarto a Ricardo Monreal, es un político con toda la trayectoria del mundo, imagínate tres veces senador, otras tantas diputados federales, gobernador de Zacatecas, delegado en Cuauhtémoc, antes de que fuera alcaldía, ahora poderosísimo líder senatorial. Yo creo que sí, es una carta fuerte que hay que tomar en cuenta, pero me parece que no tiene el respaldo del presidente y eso puede ser clave al final. Pues yo creo que se van a poner de a peso a los pregadasos, Eric. Pero tú no tienes una apuesta. Yo sí, yo creo que va a ser, Claudia. Estás viendo Contragolpe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!